bueno amigos entonces paramos por acá en casa de de sofía verdad y sí que pues íbamos ya para íbamos en ruta pues porque igual ella recibió una llamada de su mamá diciendo de que pues ya estaba ya en san horenzo entonces ella pidió de favor de que la acompañáramos a ir a recoger la bantone está bien está bien de que nosotros acompañamos y aquí vas a pagar caro repartir lo que va para el carro por ciento no es mentira son mentiras no son bromas vamos a acompañarla y sí que pues ella dijo que la compañía es cierto siquiera no pues tiene que ir porque imagínense ya ya está en san horenzo ese se le echa de ver pero bueno todavía no sé por qué razones de sofía dijo que pararon acá paramos aquí para no sé que vos vas a avisarle que viene tu mamá banda avisa si ya rato está bien sí porque mirarte ya le llamó de ratito nos venimos pues la verdad yo si no la conozco yo si no la conozco mucha yo sinceramente está ahorita pues que la vamos a ir a recogerme pero así como el diablo si debería ya debe estar aburrido porque le llamó y no sabemos si ya está ya rato está parada ahí pero mirarte que ya y hace rato te le llamó ya y hace rato salimos de allá pero hay mucha sombra o pues a ver ahí sí que pues yo no tengo ni la mínima idea porque en el salón no hay donde sentarse prácticamente no hay donde la necesidad mayor de edad ya se cansa quiero no solo está la tienda nada más pero hay que tener que sentarse a comprar si no hay que comprar algo para que esté ahí pasando el tiempo hoy sí que gran sorpresa mucha la mamá te sorprendió y se la mamá la mamá de sofía viene para aguantar si ahí sí que pues hay que enfrentar las consecuencias la mucha la voz te digo o sea que si vos ya la media la conoces yo me la conozco pero que de unos 60 más que todo no te quiere pero que va a ser que pero ahí sí que no sé mucha ya fue la sofia adentro a platicar con los ancianos con los abuelitos ve a comentar de que pues viene su mamá para acá a ver que dirán ellos también porque igual no sé oye sí que pues ellos saben lo mejor igual a sofía yo no sé pero si se mira bastante preocupada ve desde que le llamó su mamá porque estaba alegre y ahorita pues se mira así como que apagada pero igual este paramos acá y pues nosotros vamos si a ver qué onda pero igual tenemos que ir a traer mucha porque mala onda si pero cuál es el mío la sofia anda igual miro yo anda preocupada pero como te digo voy a hacerle huevos o sea que la sofia fue avisada digo yo para ver o no sé qué chingado fue avisar ahí o para que alisten algo puede hacer también que fue avisar que viene va y que le preparen algo pues bienvenida a ver qué chingada pero bueno paramos acá amigos este para que ahí viene y entonces vamos a pasar también ya ella no tiene que venir acá no se puede quedar aquí donde yo estoy como si sé que tus abuelitos dijeron que tu mamá no puede venir aquí a la casa no puede pero por qué no puede porque simplemente es que aquí no es tan grande el lugar ni nada de eso o sea simplemente no hay espacio y además no puede venir acá por cosas así va o sea que tuvieron problemas anteriormente digo en el pasado si la verdad que apoyarla pero simplemente no puedo hacer nada también y ahí había una esperanzada que se va a quedar con vos y vos la se hace que si no es porque se llama la onda ni nada de eso pues simplemente yo no yo no sé porque simplemente yo sí como les digo no 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 se puede quedar ahí aquí ni nada de eso o sea que si te dijeron a tu abuelito que no se puede no se puede así que ni de donde yo vaya hijo de la máscara razón tiene tu abuelita ya háblalo no es porque sean así ellos pueden que sean así malos ni nada eso simplemente es que esto aqui ese no está no hay espacio tan grande ni nada de eso y no puede estar o no se donde se va a ir ella no es porque no la quiero ni nada de eso porque a ver donde va a rentar aquí está yuca muchacha entonces que vas a hacer voy a ir a traer no se que va a hacer ella va a buscar un lugar donde quedarse o sea que lo vas a ir a traer y que mire donde chingada se va a meter a dormir pues si yo no puedo hacer nada por ella más cosas por ella, yo no puedo hacer nada ay 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 muchacha está complicado esta situación pero bueno igual pues es tu mamá puedes ir a recogerla si la puedes recoger y todo eso pero yo tal vez la voy a ir en otras cosas así pero donde quedarse yo no prometo nada porque yo no tengo nada y lo más fregado es saber de qué hora está en San Lorenzo ya está rabufridísima ya si voy a traer si pues es que la capital viene para la mamá y allá pero o sea que el clima allá no es igual que el de acá acá hace demasiado calor depende también hablemos de San Lucas o por ahí digo que hay bastante frío en San Lucas son bien frío en San Lucas la gente de allá pues solo con chumpas de anda porque allá si es bien y su gorra que no tiene aquí nada tapado porque si lo están aquí con él también es mucho calor ajá 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 pues no yo estoy refiriendo las personas de San Lucas porque por el clima andan siempre con su chumpa o no ajá siempre andan con chumpa ajá al borrado también a medio día ajá jueves tenando todo eso lugares fríos ajá 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 pero lo bueno es que esta vez si disfrutaste de algo pero yo digo que en mi criterio es que si viniera a traer la Sofía no creo que el Kincón se lo hace por ahí se va a dar por la entidad ya no porque es la segunda vez ya y lo estamos intentando va para que no se lo lleve sentale a un hijo solo de esa manera no se lo mueve si fue porque ahí queda como que amarrada pero que tal si en ese día se escapó algo pero esta muy joven no porque tal vez ya es mayor de edad pero ya que tal si en ese día se escapó algo uno no puede decir no voy a estar embarazado o algo ah ese no es el tema muchas dejamos eso ahí estas enojada que viene tu mamá va no no estoy enojada estoy preocupada por ella que chingado voy a hacer donde se va a quedar vamos a recogerla pues de todo modo y miramos que chingados hacemos chingados y